Mil reclamaciones a Endesa en un solo día. La plataforma vecinal de Barrios Artos, en Sevilla, se reunió ayer jueves en una concentración ante la sede comercial de Endesa. En este lugar entregaron un millar de reclamaciones provocadas por los cortes de suministro de luz que se llevan repitiendo estos últimos días. Eva Collado, la portavoz de esta asociación de vecinos, ha asegurado que está satisfecha con la movilización y que ha ido transcurriendo con mucha normalidad. Las reclamaciones han venido por parte de miembros de Barrios Artos y por vecinos ajenos a la plataforma de manera individual. Barrios Artos cuenta con un equipo de profesionales técnicos encargados de recopilar información sobre el funcionamiento de las nuevas medidas en relación con las subidas y cortes de luz. Las recientes instalaciones de Endesa, en cooperación con el Ayuntamiento de Sevilla, pretenden instalar 12 centros de transformación de energía en los barrios afectados.